Esto creo que es la obra de la historia de una gestión y para nosotros es muy importante. Venimos trabajando hace muchísimos años con esto y va a colaborar muchísimo para la sustentabilidad de Santa Rosa, del medio ambiente, de todo lo que corresponde a la salud, a los servicios. Y hace 60 días ya están trabajando, ya se ven las máquinas, se ven las calles de alguna manera en algunos sectores también deterioradas por toda la construcción que se viene realizando, así que nos estamos ordenando, organizando, estamos diciéndole a los vecinos qué día va a pasar por su frente. Y viene avanzando muy, pero muy bien en nuestra costanera. Ya también está avanzando el lugar donde se va a implantar la planta precisamente, así que la verdad que muy bien con ese tema y la verdad que estamos muy, muy contentos con eso. Es una obra que del año 2005 se venía desarrollando, programando, que conseguíamos el lugar, que no lo conseguíamos. Y bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, está todo resuelto y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Trabajando en paralelo entonces, por un lado en la planta, en lo que va a ser la planta y por otro lado en el tendido de redes. Sí, la empresa tiene dos frentes. Esto tiene aproximadamente 36 meses de plazo para poder realizarlo. Y bueno, así que seguramente en los próximos tiempos vamos a ver inclusive nuestro centro ya trabajando, así que bueno, está muy a la vista esto y gracias a Dios está avanzando muy bien. ¿Va a cubrir prácticamente toda la zona urbana, los barrios más poblados? Sí, sí. Nosotros hemos hecho un entramado casi de 38 kilómetros. Cuando hablo de kilómetros, es todo el entramado de todos los barrios y no queda ningún barrio afuera. Entonces, va a ser por etapa, va a ser a través de los años, pero esto, el proyecto es, involucra a todo Santa Rosa, ¿no? De otra obra que inauguró hace pocos días también con el vicegobernador, una apertura que genera conectividad, pensando también en un nuevo colegio que se está construyendo cerca del camino provincial. Sí, pudimos con el gobierno provincial, con la ayuda del gobierno provincial y con la ayuda, por supuesto, de nuestros vecinos, pudimos desarrollar una avenida nueva en Santa Rosa, que es la conexión de dos barrios, de Santa Mónica y Villa Estrada, parece nuestro centro, y también descongestionar un poquito el puente de hierro, que en los momentos claves de turismo tenemos grandes inconvenientes en ese sector. Bueno, pudimos desarrollar la calle de España. A través de la calle de España vamos a llegar a un colegio secundario que seguramente lo vamos a estar inaugurando entre marzo y abril del año que viene. Y bueno, también en ese sector está llegando el gas natural, así que la verdad que son dos o tres obras en las cuales ha hecho que el desarrollo de esos sectores hoy por hoy sea muy, pero muy importante y que la gente lo elija también. Entonces, bueno, seguimos avanzando siempre con algunas obras pensando en la comunicación de los barrios, no solamente en la comunicación terrestre, sino también en los servicios como el gas natural. Gracias.